Lo que ahora os contaré es tan cierto como que el fuego quema y el hielo también. Sabed, amigos míos, que dos pueblos, dos grandes clanes, habitaban en una tierra apartada del resto del mundo. Se creían tan diferentes como la noche lo es del día, y en verdad, os lo aseguro, lo eran. Así comienza la historia de los hijos de la nieve y la tormenta. Así se me contó un día, hace mucho tiempo. ¡Hola lectores! Bienvenidos a este canal, yo soy Tina Jack y esta es la reseña de Nameheim. Como veis, me he metido un poquito en la novela y he decidido hacer una presentación un tanto diferente. Espero que os guste porque a partir de ahora veréis cositas de estas en las reseñas. Vamos a hablar de Nameheim, esta novela de aquí que es de fantasía épica y que se ha convertido en una de las mejores lecturas que he tenido a lo largo de este año. El libro cuenta como dos jóvenes intentan conducir un reino que está compuesto por dos clanes completamente diferentes que hasta la fecha habían estado enfrentados, pero que por primera vez en la historia van a hacer una alianza. El problema es que esta alianza no es tan fuerte como se esperaba y estos chicos van a tener que intentar que el reino permanezca unido y aparte tendrán que hacer frente a las adversidades que van sucediendo a lo largo de la historia. Se trata de la primera novela de Ranzazu Serrano Lorenzo, una novela que me ha fascinado y me ha sorprendido gratamente. Creo que es una novela magnífica y cualquiera diría que Ranzazu es una escritora novel. Se trata de un libro de mitología que se mezcla con la ficción épica de una forma maravillosa. El libro contiene ciertas referencias a la mitología celta, a la mitología nórdica y todas estas referencias de diferentes culturas están entremezcladas de una manera increíble. Durante toda la novela podremos disfrutar de unos ambientes nórdicos realmente fascinantes. Antes de empezar a desglosar un poquito de cómo va la novela, quiero hablaros de los personajes. La primera pega que lo voy a poner es que hay tantos personajes, hay muchísimos, y eso ha hecho que muchas veces llegara a perderme un poco, sobre todo al principio. No sabía quién era quién, me hacía un lío. Y es más, cuando ya llevaba bastante la novela, aquellos personajes que habían salido hace ya tiempo y volvían a salir, me costaba un montón ubicarlos porque no habían aparecido en bastante tiempo y mi mente los había olvidado, así que a veces me liaba un poco con el tema de los personajes. Creo que hubiera sido genial que en la edición se me hubiera incluido al final o al principio un glosario muy escueto de los personajes simplemente para saber quién es quién. Como os he dicho hay un sinfín de personajes pero yo voy a destacar solo dos que son los dos protagonistas. La primera de ellas es Ailsa, una chica guerrera, brava, valiente, fuerte. Se aleja muchísimo del tópico de chica que tiene que ser salvada porque en este caso es ella la que salva y eso me ha gustado muchísimo. Creo que Ailsa tiene una fuerza increíble como personaje y a pesar de su valentía hemos encontrado que tiene ciertas debilidades lo que hace que el personaje sea muy complejo y sea único y que no sea un personaje perfecto. Además es un personaje impredecible y con mucha fuerza. Y por otro lado tenemos a Sagan. Sagan, no sé muy bien cómo pronunciarlo, mi mente siempre ha sido Sagan. Él es un sacerdote, pacifista, muy calmado. Él no tiene una pieza de guerrero ni quiere serlo. Y eso me ha gustado porque por una vez es el chico el que tiene que ser defendido, el que no sabe luchar. En esta novela no falta el antagonista que en este caso es Norkin, el dios del norte. Y luego también tenemos otros personajes como pueden ser los padres de Ailsa, los padres de Sagan, Siegfried, Ilsaret, Vige, etc. Bueno es que hay un montón y no voy a mencionarlos todos pero para que sepáis cada uno es más complejo que el anterior y me han gustado muchísimo. Todos tienen su aquel, todos tienen su importancia en la historia. Y el hecho de que todos los personajes, tanto secundarios como principales, estén tan bien construidos y sean tan de carne y hueso hacen que la novela sea única. Y por eso felicito a Aransazu porque de verdad hay pocas novelas en que todos los personajes, tanto principales como secundarios, estén tan bien hechos como estos. La otra pega que también voy a ponerle, aunque es así de chiquitita, es que el libro al principio es muy introductorio. La novela está dividida en tres partes que podemos ver bien diferenciadas aquí. Por ejemplo pone libro primero, tal, libro segundo y libro tercero. Entonces el libro primero es bastante introductorio porque nos habla del nacimiento y el crecimiento de nuestros protagonistas por lo cual esa quizás es la parte más lenta. Pero una vez que ya te metes y una vez que ellos ya han crecido y empiezan a desenvolverse es cuando todo se pone mucho más interesante. Tengo que felicitar a la autora por la creación de esta historia porque es sublime. Le ha supuesto una gran dedicación, muchísimo tiempo de andar pensando en los personajes, en la historia y en todo. Y eso se nota. No solo los personajes principales y la historia principal, sino que hay otras muchísimas historias bien desarrolladas que vamos conociendo a lo largo del tiempo. Neimheim nos presenta un mundo realmente fascinante. Un mundo original creado desde cero con su propia terminología. Asimismo la trama está llena de acción, de misterio, de aventura, de magia y de mitología que nos harán disfrutar cada una de sus páginas. Estamos ante un libro narrado al más puro estilo de la fantasía épica más tradicional. Lo pueden leer tanto jóvenes como adultos pero el público objetivo es el adulto y se nota la forma en la que está contado. La pluma de la autora es exquisita, está muy depurada y es muy elegante. Además quiero destacar que la narración de este libro es muy visual. La autora utiliza a la tercera persona para contar la historia y además lo hace a través del punto de vista de algunos personajes lo que hace que los conozcamos más y la historia sea mucho más profunda y compleja. Asimismo la novela plantea las diversas dificultades de integración de dos culturas completamente antagonistas, completamente diferentes y también inculca valores relacionados con el respeto a la naturaleza y reflexiona sobre la moral. El libro como veis es bastante grueso, tiene casi 900 páginas y tengo que reconocer que es una lectura un tanto densa. A mí me ha llevado bastante tiempo leerla pero aún así la he disfrutado. Una de las ventajas es que este libro es parte de una saga pero es autoconclusivo. Me explico. Creo que van a ser 5 libros si no me equivoco pero lo bueno es que se pueden leer completamente independientes, es decir, esto plantea una historia y la concluye de forma muy cerrada y los otros libros que no sé de qué van a tratar también van a ser lo mismo. O sea, tú puedes leerte este y si quieres no te lees ninguno más o puedes leértelos todos o puedes supongo que leértelos salteados. Además es un final que te explica bastante, no es un final rápido, tiene un epílogo que a mí personalmente me ha gustado porque se extiende un poquito en el tiempo y explica qué es lo que pasa con los personajes que aparecen en esta novela. Por lo que a esta novela le voy a poner un 10 sobre 10. Es una nota que realmente se la merece porque Aranjazu ha creado un mundo realmente complejo, una fantasía épica adulta con toques de magia, romanticismo, acción y aventuras que nos hagan disfrutar de toda la historia. A pesar de que la primera parte es un poco introductoria y que a veces es un poco caótico con los personajes, yo desde aquí os la recomiendo. Si os gusta la fantasía épica, estoy segura de que Nameheim os va a gustar muchísimo, por lo que espero que le deis una oportunidad. Que no os asuste que sea un libro hueso porque de verdad que merece la pena. Espero que os haya gustado esta reseña, dadle a like si os ha gustado mi atuendo, si os ha gustado también el vídeo, dejadme vuestros comentarios y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!